bienvenido una vez más al canal caliente tv si no estás suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal en el día de ayer por la noche el cantante boricua anuel doble a se encontraba en concierto en valencia españa pero qué pasa mi gente el artista anuel posteó un post donde quiso decir en poca palabra que toda su puta son leyenda y al parecer si es cierto porque no recuerdan que carol g es leyenda y estaba con anuel por también vemos que ya el link es leyenda y se encuentra con anuel pero vamos a ver lo que dice el cantante boricua anuel doble a esto es la calle nunca me han hecho falta planes publicitarios para crear una imagen falsa recuérdense de eso y le pone los premios pero vamos a ver ahora este pequeño vídeo donde anuel dice lo siguiente lo que dice lo siguiente